¡Hey! Muy buena gente, ¿cómo estamos? Estoy aquí en Mega 17 y estoy en Urf con Riven Y vamos a, pues eso, voy a mid, voy yo solito, vamos a ver si me dejan solo línea ¿Y en qué se trajo? ¿Telepori? ¡Oh! ¡Pobrecito! Ese se va a morir cada vez que me mire, joder Bueno, estoy jugando una partidita con ella, está ratísima, pero ratísima Así que, bueno, vamos a ver qué tal nos va, contra quién nos toca Me hice un 20-13, mataba a todos, obviamente Y pues nada, vamos a ver qué tal nos va Estoy aquí con unos colegas Monitor y su novio, los pondré aquí, creo que fueron juntos, sí Contra Lilla está arriba con ella, vale ¿Contra quién voy, coño? ¡Quiero verlo! ¿A quién le voy a reventar la madre? ¡Pobre Jin, tío! Y va contra dos de engage, oh, se va a doler Vale, voy contra Kata ¡Oh, Katika! Bueno, yo vi algo flipante ahorita que jugué en la partida con Riven Por cierto, esa partida la grabé Pero básicamente voy a grabar una de Riven O sea, una partida de Urf, que es esta Y las demás Y la grabaré muchas más con Riven, pero estas serán montaje Bueno, como pueden ver, la Q la tendrás siempre Normal Y la E igual, o sea, tú te puedes tirar una torre Vale, me va a matar a punta de Pokéon Qué hija de la gran puta Me mata Me mato Qué hija de puta Me mata a punta de esa mierda Lo siento A ver, los primeros niveles no son buenos con Riven Porque no tenés las tres habilidades Que son el escudo y otro escudo, ¿no? Y el stun Ya cuando tengas eso, vamos Eres dios Eres dios en la grieta Así que Lo que no quiero es dañarme el KDA Para ir bien desde el principio Así que Voy a intentar no morir Más Que se vaya Sí, que se vaya No puedo interrumpir Necesito subir de nivel Y si se va mejor Aunque pues todos traemos TP en Urf Esto es Urf Y ahí está Y bueno, como pueden ver Lo que más mola es que después simplemente andas Tu, 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 tu Y así ganas la partida Te lo juro En serio, marica Es horrible Bueno, nos pusimos la E Para evitarnos el daño De las mierditas de Katarina Ahora no nos hace daño Como pueden ver Y farmemos tranquilo Bueno Que no nos hagan daño Es una falacia Porque tampoco es que Por cierto El escudo de De la amiga Riven Escala con AD Así que Nada Absolutamente O sea, todas sus habilidades Escalan con AD Vale Entonces nada Le sale mejor que AD O sea, al volverte la P Es totalmente innecesario No, totalmente inútil Inecesario no Inútil Inútil completamente Ah, espérate Voy a ver lo de siempre Voy a probar Cómo se está Escuchando Porque lo importante es eso A ver Si esto se abre rápido Claro Porque si no La partida está muerta Y que pereza Sí, se está escuchando Perfectamente Sin ningún ruido de fondo Vale Pues voy a intentar Como digo Mostrar Como en la anterior partida Una estompeada Ni la hija puta O cargando Vamos Haciéndolo genial Con Riven Lo que pasa Es que esta Katarina Pues tiene movilidad No tanta como una Riven Pero tiene movilidad Y que me le pueda meter Bajo torre Eso es mentira Al menos no sin nivel 6 Y como ambos tenemos flash Por obvias razones Yo creo que carga cada 6 Cada nivel Que en el juego normal Es cada 5 Puta mierda De guard O sea, cada vez que me le tire Se va a tirar a ese guard Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Entiendo Hija de la gran puta Te vas a quedar sin experiencia Hombre Bueno Si no estuviera Riven Les enseñaría Katarina les enseñaría Como tumba Esto Pero bueno Mira, mira a veces Tú, 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 tú Así matas a alguien Así Así Si me estoy citando QWR Esto es una chamba Bueno QWR Es super grato Bueno, no Te sientes muy sucio Al hacer estas cosas Me voy a poner otro guard Por si lo ataco Que porquería ¿Por qué me tocó así? No puedo hacerle nada No puedo hacerle nada Qué porquería Qué puta mierda Bueno Uy, lo puse mal Eso sí ¿La mato? La mato La mato La mato La mato La mato Oh, qué mal No, se muere No, no se muere Mierda Usé el flash muy mal No, no No es que me va a salir de torre Qué pereza Necesito Necesito ya Algo de daño Porque si no Esto no tiene sentido Uy, uy, uy Estos botos ¿A dónde van? Va a jugarme bajo torre Qué pereza Pero aún así No me van a ganar Ni aunque se pide Lo más que pueda O sea No De hecho Muy mal yo Por no esperar Ser muy impaciente Y no subir al 6 Ahora sí Katarina no me puede Vamos Ah, por cierto ¿Quieren ver? Bueno Hay muchos minions Y Katarina llega rápido Pero Tenía que estar arriba ¿No? Vale, ese sí Fue mi fallo Relax, men O sea Woman Porque es la novia Oh Hola, Morgana No No Mierda Ni con el escudo Ni con el escudo Qué penita Qué penita Ni con el escudo ¿Debería hacerme resistencia mágica? Estoy viendo que todos son magos Todos menos Jin Wow Hola Muy bien Entonces White Hawk Vamos Que ya básicamente Me va a jugar así No puede salir de torre Lo que pasa es que yo tampoco puedo entrar Porque Katarina es Katarina Te hace un flash Te hace la R Así que básicamente me quedaré aquí Estar las líneas muertas Hasta que esté increíblemente roto Feed o lo que sea ¿Sabes? O sea, roto ya estoy Lo que pasa Uh, el lag 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 ¿Qué está el lag? Vale Relaxing, man Le llevo nivel además Verga Tengo lag Sí, no puedo A ver Hostia puta ¿Y tú de dónde has salido? Ponme tu mamá A ver Si me metiera entre las dos Igual y hago No, es que no creo Porque no tengo mucho daño Tampoco es así que tú digas Feed De hecho no Porque voy 1-3 Vale Pero sí que vino a ayudarla Hostia puta No Quería reventar Pero contra estos personajes No creo que sea Demasiado fácil Pero no hay problema Porque al final Es que vamos Ellos sí pueden Una pena Una pena No, de hecho Todavía no Pero es que todos son magos Solo a Jin Lo reviento Vamos No puede hacer Ni mierda Contra mí Es que no tiene Ni flash O sea No se salva Ni por el puta Voy a poner esto Bueno ¿Quieren ver? Vale No Todavía no No Todavía no Porque no está Al máximo nivel Pero cuando tiene El enfriamiento Más corto Que nada En este mundo No 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 Tío No 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 ¿Sabes? No Eso también me encanta de Riven. ¡No! ¡Upa! ¡Qué asco! Que... O sea, nadie la agarra. Ahí me... Me tomó contra Twisted Fate, Wukong, Rengar... Vamos, tenían que coger y... Bueno, todo eso. A ver, yo creo que... No, esto no es. De hecho, tendría que haberme hecho la cuchilla negra primero. ¡No sirvo! ¡Mira esto! ¡Quieren ver como una... ¡Gata! ¡Explota! No, ¿por qué no entras? ¡Hostia, vaya! ¡Quieren ver! ¡Cómo no sirvo! ¡No! No sirvo, coño, que no sirvo. Pero para nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡No sirvo! No, hombre, está muy bien. Bueno, ya empezamos a ver lo que es una Riven aquí. ¡Oh! Que me salva de aquí. Thank you much. Thank you so much. ¡Ajá! Tú no... Ah, bueno, igual le esquivaste. ¡Eh! ¡No pude! ¡Qué putada! ¡Oh! ¡El Heraldo! Este me lo puedo hacer solo. No, no creo. Pero Álvarez. Es que todavía no tengo robo de vida. No tengo nada de robo de vida. ¿Tienen que ser de una de... Tures simplemente hacer esto ando y otra vez... Otra por acá... ¡Hostia! ¿Cuánto ya le queda? Sí estoy teniendo vida. Yo simplemente estoy dándole... Tata, tata, tata... Estás desmoviendo los dedos. ¡No! ¡Oh! Bien, mío Oh, espérate, 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 estoy deje solo Contra una mierda ¿Podríamos meter bajo torre o no? Bueno, tengo casi dos mil Quiero hacerme la cuchilla negra Yo tengo la resistencia mágica que necesitaba ¡Oh! Fistuki allá arriba Me meto, 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 me meto Ah, ya le porraron a todo ¿Qué es tan... broken, man? No puedo hacer nada así de rango Le pego Ok, aquí hay una Lux, que quiere morir Bueno, de hecho, meterse bajo torre no es buena idea Ok, que si no lo veo ¿Relaxi? ¡No! El Snail Ah, que putada, lo siento, Tim Vale dos mil Estoy hablando más mal que antes Pues es que es más difícil contra magos que contra cuerpo Cuerpo, el único mago que tocó fue Tusk Spade El único a distancia, porque me tocaba Rengar, me tocó Wukong Que son counters, pero en este momento ¿Quién le hace counter a una... Riven aquí, coño? Yo creo que tengo que irme al mini Me voy al mini Yo a la torre así, es que la torre ya voy a caer ¡Wooow! Me morí Espera, algo... un stun me dio Me dio esto, pero yo estoy seguro que lo esquivé ¡Pero estoy segurísimo que lo esquivé! ¡Wooow! Estaba seguro que lo había esquivado Bueno, una pena Ah, 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 ah O sea, tengo varios de estos, ¿no? Esto no va a ser Lo siguiente Sí, esto Porque las botas... ¿Yo me hice botas? No, creo que alguien me habría criticado Botas de rotación de enfermiento, además No, no creo Vale, pues Catalina va 15-3 Cuadra Y la penta no se la da ni por disputas Bueno, está haciéndose todo eso porque tiene muchísimo CC Pero muchísimo Me anda buscando, pero a mí no me mata, o sea Tiene que llorar Mira Ya está Ahí está tu penta No me mata Que va, a mí tampoco me dieron la penta antes Así que es que tengo que darla Ella está haciendo algo porque está yendo con todo el team Y el team Pues se stunea Y ya solo tiene que meter el R Tiene que saltar un poquito Y ya está Mató a todo mundo Y pues No es bueno No es bueno regalar pentas porque Una penta tiene que ganarse ¡Hostia, puta! Es algo que se vea en el montaje Hago unas superjugadas y después Me quedo media hora frente al muro intentándolo saltar A ver, creo que ya puedo Creo que ya puedo Sí, mira, mira, mira No me baja la vida ¿Os dais cuenta? Bueno, más o menos Pero esto no lo tumbo nunca Vamos Pero mira, 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 mira No me baja la vida, va a ir Diciendo solo la E Vale, me voy a ir a bajar, ¿eh? Creo que estoy bajando Además es estúpido lo que estoy haciendo ¡Opa! ¡Me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Me voy, me voy, me voy, me voy No estaba viendo ya Estoy demasiado Hombre, ¿la pudo matar yo sola? Uh, qué buena Buenísima Vale, vamos a matar ya, ¿no? Tengo esto Cobramos esto Sí, poco más para... La puedo salvar, la salvo, la salvo, la salvo, la salvo Please, 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 please Bien Oh, qué mal Verga, me estoy comiendo todas las putas Trampas del puto mundo Y el stun Ah, qué putada, se fue hasta la torre Qué mierda, tío Qué mierda de persona De verdad Hola Me hizo un quiteo De la... a ver, no Bueno Creo que solo gané mi línea Yo, sí, perfecto ¿Quién? No, 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 no Espérate, esto está muerta No está Toco 16 Y está mortísimo Yo entiendo qué hace siguiéndome la tonta esta Uh, qué mal ¿Ves? Esto lo fallo tanto porque Es que Como me estoy moviendo loco con los dedos en este momento Pues es muy fácil fallar Y darle click a todo y tal ¿Sale alguien? Sale Kata ¿Eh? Ah, el plástico fue Kata Ok, bien Jhin está pusheando Hay que detenerlo Y el siguiente ítem que te haces Es una sanguinaria Por supuesto Pa, 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 pa ¿Nos podríamos hacer Danza de la muerte? ¿Esto se llama? Venga Te peleo, te peleo, te peleo Quiero te ayudarme Porque creo que estoy haciendo derrota Sí Claro que sí Cuando tú digas Vamos Este versus uno del poder Dame una, coño Me siguen todos Hombre Es muy divertido jugar a Riven Sobre todo Si quieres quedarte sordo Y paralítico Y da el puto asco Porque lo das Ah, qué pena Me robó a Lux Es que fallé demasiado Es que me pongo a saltar ahí Saltando y ta, 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 ta Oh, mira Un gatito Oh, mira Un lendo gatito No Es mía Venga con Ah, qué pena Quería comerme O sea, todas las Comérmela no Llevarla Bueno, ese es el tío Que no tiene ni flash Ah, qué pena Quería que saltara Por favor, hija mía Bueno Eso estaba bien Diez siete ya Y lo bueno es que aquí en Urf Te puedes sacar maestrías Entonces ahorita ya me saco Si me saco otro token De maestría con Riven Ya me voy por el de Shaco Pues es que yo a Shaco Ya lo traje en video Pues Que no lo había visto Que lo vea ¿Por qué no sale? Ahora Es que este marica No tiene flash Entonces es muy fácil Matarle Y me la robas A ver Fallé la tercera Q Y no estaba viendo O sea, no estaba posicionado Entonces simplemente estaba corriendo Porque así Uy, es verdad La talilla esta con su ulti No la he visto No me mata, ¿vale? Se vio claramente Que si le metiera tercera Q Luego le metiera una doble Y ya estaba muerta O vamos, corriendo Ya tenía la ulti Pero bueno Cosas que pasan Lo que me jode de eso Es que me caga Me caga la S Eso sí me puta un poquito Tengo que sacar más kills ahora Porque voy 10-8 10-8 no es una S Vamos, ni de coña Antes saqué 20-12 Entonces voy 8 Tengo que sacar 10 kills más Y es difícil No es posible Pero es difícil Pon un Pon un ward Ah, ahí hay uno O sea, quien esté aquí Me lo como Ok, 3 No No, tío No No Menos eso El combo de ellos dos Es imposible de vencer Me voy a perder No pierdo, no pierdo, no pierdo Es que el problema En serio El problema Y la razón por la que No estoy matando a Katarina Es por Lux ¡Hostia! ¡Qué mal! ¡Oh, bebé! ¡Ah, que no hay una Morgana! ¡Qué penita! No hay pentas Ridículamente Ridículo este campeón Vaya En serio Voy a tumbar la torre solo Es que no tengo tiempo de esperar Esto es tan... Esto da asco O sea, estas son las cosas que Tú dices Vaya En serio Riven puede hacer esto Son cosas que también No aprendes con la experiencia ¿No? Estoy jugando un poquito Y me doy cuenta Oye, es verdad Yo tengo el escudo todo el tiempo ¿Por qué no Podría tirarla? De hecho, también lo hice con el varón Vale Gina está arriba Así que les recomiendo No sé Ir a defender No 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 Tío Me he comido Lo que sea que me haya comido Lo que sea que me haya comido Eso me mató Son puros magos Así que esto mejor Me voy por top Me voy por linda No, mejor apoyo Y ganamos esto ya Ah, mira Sí, claro Eh, vamos Me meto, me meto, me meto Me meto Ah, es que todavía demora un huevo en llegar 8, 7 Venga, 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 venga Tenemos que tirar eso ya Tengo Tengo flash además Wow Diana también hace lo que quede Diana es Diana Diana es Diana Oh, no Sala Sala Estás muerta Un stun que te meta Ya estás muerta Mira, puedo tanquearla Terrible de la vida Esto es ridículo No creo que pueda con esa Esa quita bastante A ver No, además Gracias Tal y ya está Vale Oh, qué buena No, no té más No, no té más No, no té más No, no té más Bueno Ha estado divertida, no me saqué la S Tendré que jugar otra vez, pues yo no la grabo Pero va para el montaje Y nada, espero les haya gustado la partida La verdad, ha estado muy, muy divertida Aunque lo diga yo No, en serio, estuvo muy bien, estuvo muy bien Me encantó la partida, la pasé Como un enano Y entonces Me pongo esto aquí Así, en esto se encuentra Pues nada 31-10, esta sí es la Kuna S No le puedo cagar ya al marcador Es que es muy fácil, cualquier stun Que pegaran alguna de ellas Y es que tienen bastantes, vamos Ya regalaba a Kata Y con un salto, con alguien que matara Ya los mataba a todos ¿Eso era un muro? Qué chingas a mi madre No, 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 tía, no No, no, inaceptable Inaceptable Vale, bien Es que me juega siempre con Lux Es que me juega siempre con Lux La muy puta Hostia Hostia puta Oh Es que ni quiero saber cuál es el escudo No sé nada ¿Ya? GG Bueno No está muy bien 13-11 En serio, me caga muchísimo que no voy a sacarme una de esas Tenemos un dragón de agua o algo de eso ¿Me la puedo tanquear aún así? ¡Wow! Pues nada, espero les haya gustado Ha estado muy bien, muy bien O sea, yo no he podido mostrar la partidaza que me he hecho antes Oh, es cierto, esto ya lo tengo tan mal Espérate, lo vi aquí Ahí está No me he podido hacer la partidaza que me he hecho antes Pero vamos O sea, esto tiene que ser mi clave Aquí has la gran puta Vamos, físico, porque si no me humilla Ahí está ¡Oh! Bueno, es que todos eran magos Qué pena Bueno, entre Gin y Kytlin Pero es que Es que magia Es que magia Es que magia Vale, pues nada 13-11 Un puto pro Estoy creyendo Este tampoco se habla de cabo ese, ¿no? No, tampoco Un AMAS Qué penita Les muestro Esto rápido y corto el video porque quiero subirlo ya mismo, ya mismo 28 minutos Mira, 24-13 Y con esto sí que me lleno No compro botas, ¿cierto? Vale, bien Espero que os haya gustado Like, comment, suscríbete Y nada más Si me hiciste Adiós Mayshako, Diana, Lux No, Diana no Mayshako, Riven y Leblanc Por si quieren aprender un poquito Que va Chau